¿Qué es la ESI en las instituciones educativas? El marco general de la ESI como contenido transversal para garantizar lo que para nosotras es fundamental, que son las vidas libres, seguras, de ser vividas de todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes de todos los niveles y modalidades. Es fundamentalmente implementarla, implementarla en todas las escuelas y en todos los niveles. No puede ser que sea una decisión familiar o de la comunidad o mucho menos de aquellos docentes que ponen como una objeción de conciencia a lo que tiene que ver con la ESI. La ESI tiene que ver con la educación pública, pero además tiene que ver con un derecho que tienen las infancias y las adolescencias. Así que en ese sentido la ESI es otra de las cuestiones por las cuales paramos también este hecho. Hacemos un gran trabajo con la ESI. Creo que en el nivel inicial se aplica y se trabaja bastante. Creo que somos conscientes de que a través de la ESI y por allá viene el cambio, por allí viene el cambio en esto que venimos diciendo de nuevas masculinidades, nuevas infancias y nuevos modelos para poder atravesar estos cambios que tanto decimos. Así que creo que sí, que la ESI viene siendo una bandera que sostenemos y que en el nivel inicial, a través de nuestro diseño curricular también y de cada trabajadora y compañera que está en las salas, se viene aplicando y venimos sosteniéndola. Me parece que nos queda muchísimo por avanzar. Hemos tenido logros históricos importantísimos. Tener la ESI en la escuela pública es un gran logro y es logro de las compañeras trabajadoras de la educación, pero esto es un proceso que nos queda muchísimo por caminar. Y lamentablemente todavía se sigue pensando que la ESI es una materia más en la escuela. Entonces que tiene que estar a cargo de una persona o de un compañero docente. Y en realidad nosotros tenemos muy claro que la ESI debe atravesar todo el sistema educativo, ya sea desde los inicios, desde la educación inicial, de las escuelas infantiles, hasta las universidades. Nos encontramos día a día con situaciones donde todavía se siguen estigmatizando a les estudiantes que tienen una orientación que sale del binarismo y bueno, y esto es justamente lo que necesitamos. Que se termine con el hostigamiento hacia a los que piensan distinto, que se termine con el hostigamiento y que tengan libertad los estudiantes para poder decidir y vivir en un mundo mucho más libre y más feliz. Hay un gran camino recorrido y hay un gran camino por recorrer. Durante el debate por la despenalización del aborto muchas veces hemos debatido en el cuerpo colegiado sobre situaciones que se planteaban de presentaciones de docentes anti-ESI y la respuesta del cuerpo colegiado era unánime y eso creo que marca un paradigma donde estamos posicionadas, ¿no? Más ESI en nuestras escuelas es la única manera, digo, los niños, las niñas, nuestras jóvenes, nuestras adultas y adultos hablan en las escuelas, denuncian situaciones de abuso, de acoso y la tarea nuestra es generar esos espacios a tal cual la tarea después de otros organismos públicos será generar todas las redes de contención para que no termine en esa denuncia y nuestras compañeras o nuestros estudiantes queden en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Se requiere de ese trabajo en redes que en la escuela sabemos hacerlo y que la demanda al gobierno provincial también ha sido muy firme a través de los años, ¿no? Equipos interdisciplinarios, referentes de ESI en todas las escuelas.